El calor de tu amor me da sed y donde bebo yo Es donde quiero beber y saciar allí mi ser El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo Los deseo más que ayer y que la primera vez No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar el cielo El sabor de tus labios, ese selecto capricho que Solo yo puedo probar y achincharse los demás El cantor de tu abrazo, puro fiel eterno halagador Es mi fe y mi religión, garantía del amor No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar el cielo Y no preciso viajar lejos para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar el cielo Si tropiezo en tu regazo ya me basta para tocar el cielo Gracias.